Hola amigos, mi nombre es Aldo y estamos como siempre en Modelando un Mundo Mejor. Estamos en periodo de emergencia por el coronavirus. Tenemos que recordar lavarnos frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, utilizar geles, utilizar desinfectantes de superficies, definitivamente cubrebocas al salir de casa y guantes en caso de ser necesario. En mi clase en San Nicolás, generalmente aparte de modelado en plastilina, enseño parte de la literatura que me ha nutrido a lo largo de mi vida. Así que en clases previas, mis alumnos conocían la historia del barco Peckwood y la ballena Moby Dick, una ballena gigantesca de color blanco. Ella era cazada por el implacable Capitán Ahab. El Capitán Ahab estaba amargado con Moby Dick y quería acabar con ella a toda costa porque ella en un encuentro previo entre ella y él le había arrancado una pierna de una mordida. Esto había sido no por maldad de la ballena. La ballena se estaba defendiendo de ser cazada para obtener aceite de ballena que en el pasado no era ningún crimen. El aceite se utilizaba principalmente para iluminar lámparas en el mundo civilizado y por lo tanto se pagaban estas expediciones marítimas a la caza de ballenas. Nuestro narrador va a ser Ismael, un joven que se aventura al mar y su amigo Kuikwek. Obviamente a lo largo de historias posteriores les contaré los elementos y el lenguaje marítimo que hicieron una delicia para mí conocer Moby Dick en el pasado. Por el día de hoy nos vamos a despedir contando como siempre primero en griego Ena, Dio, Tria, Tésera, Pende, Exi, Epta, Octo, Eña y Deca. De igual manera vamos a contar en francés y lo vamos a hacer Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Bien, van a ver junto a este video imágenes de las figuras para que intenten realizarlas en casa. Estamos escuchando el vals de las flores de Tchaikovsky que es una belleza de pieza y si pueden traten de buscarlo en casa, escúchenlo mientras hacen figuras. Mi nombre es Aldo y recuerden mantenerse seguros y mantenerse saludables, modelando un mundo mejor. Hasta pronto. Adivindical. Adivindical. Gracias por ver el video.